¿Qué es el fortalecimiento del Servicio Nacional de Pesca? ¿Qué es el fortalecimiento del Servicio Nacional de Pesca? Por lo tanto, sobre todo en la temática vinculada con las sanciones, con las penas, con las multas que se pueden aplicar. Por lo tanto, hoy día al incrementarse, porque uno de los organismos que fiscalizan justamente lo que es la pesca ilegal es justamente el CERNAPESCA. Pero hoy día sucede o acontece de que tiene una falta de recursos humanos especialmente. Así que aquí va a haber un incremento de alrededor de 250 funcionarios que se van a agregar a la planta de lo que es el Servicio Nacional de Pesca. Y por supuesto que ahí se espera que con esa cantidad de funcionarios o profesionales y personal en general sirvan para poder justamente controlar lo que es la pesca ilegal, que hoy día es bastante importante y bastante relevante de lo que acontece en nuestro querido país. Yo también estoy de acuerdo con que en algún momento esto hay que irlo disminuyendo, hay que irlo restringiendo. No así tanto en la pesca como es la pesca de media agua, que ella no llega, digamos, al fondo marino. Por lo tanto, quizás ello a lo mejor podría todavía existir, digamos. Pero sí la pesca de rastre de fondo. Yo creo que hay que aplicar algunas políticas públicas en el sentido de ir restringiendo cada día más lo que es la aplicación tal como hoy día se está llevando a cabo. Pero ya, como estábamos comentando, ya hay algún tipo de restricciones, ¿verdad?, para poder proteger justamente el ecosistema y especialmente el fondo marino. Al menos en la Comisión de Pesca, a la cual que participo y que ya desde el periodo anterior incluso, nosotros hemos aprobado y hay ya varios proyectos o iniciativas que van justamente a fortalecer lo que es la pesca artesanal, como es la temática vinculada a lo que son las caletas de pescadores, ¿verdad?, que hoy día en su gran mayoría que están ubicadas en el litoral chileno no pueden hacer grandes inversiones porque están en tierra de nadie. Y esta ley, digamos, que ya está en aplicabilidad les va a permitir justamente ir regularizando ese tipo de instalaciones para mejorar las instalaciones y todo lo que significa, ¿verdad?, la labor que ellos realizan como pescadores artesanales. Incluso van a poder mejorar, por supuesto, sus caletas en la infraestructura y también van a poder utilizarla para establecer pequeños negocios en el ámbito del turismo, por ejemplo, y otro tipo de servicios que puedan ellos dispensar. Pero siempre y cuando, obviamente, estén regularizadas. Por lo tanto, hoy día y así hay otra serie de iniciativas o proyectos, o ya algunos que se han transformado en ley, que van justamente en la línea de fortalecer la pesca artesanal. Así que esperamos, ¿verdad?, con el devenir del tiempo, ojalá que esas normas que están recién apareciendo lleguen en su plenitud de lo que es la aplicabilidad para poder justamente ver cómo se va desarrollando la pesca artesanal. Y el espíritu, el ánimo es justamente ir fortaleciendo y entregándole mejores herramientas justamente a los pescadores artesanales.